El sábado el penal número 20, Las Tunas, fue escenario de un histórico partido de rugby. Ante un entusiasta público integrado por el intendente Miguel Fernández, la senadora provincial Julieta Centeno, integrantes de la unidad penal y sus familiares, debutó el equipo de rugby Los Bravos de Pincén, ante la primera de fútbol club argentino. El proyecto local nació de un grupo de vecinos que decidió dar clases de rugby en el interior del penal. El municipio donó los arcos, distintas instituciones, la ropa de los jugadores y la historia está comenzando a escribirse. La idea surge de un grupo de gente que estaba con la idea de llevar el rugby, porque es una cosa que empezó hace muchos años, principalmente en la unidad 48 de San Martín, una cárcel de máxima seguridad, donde está Coco Derigo, que es de los espartanos, y nosotros levantamos la aposta con un grupo de gente de acá. Empezamos el año pasado a hablar, a conversar, y bueno, y arrancamos este año el 14 de marzo, precisamente. Yo soy un exjugador de rugby de Club Los Tilos, de la ciudad de La Plata, está Alejandro Almasqué, que fue entrenador de Argentina, que es exjugador del SIC, y Fernando Gregorini, que es un exjugador de Casi, que también jugó acá y se retiró en el Casi. Presentamos el proyecto el año pasado en el penal, a fines de año, y arrancamos este año, al principio en las horas de educación física de la escuela que tiene la unidad, y después pasamos al día miércoles, y bueno, y acá estamos todos los miércoles prendidos al entrenamiento. ¿Cómo lograron entusiasmar a los internos en esto del rugby? Y al principio fue medio difícil porque había un preconcepto de que el rugby era violento, tanto de los presos y también de los oficiales de la unidad, pero poco a poco le fuimos mostrando que el rugby es un deporte de caballeros, en el cual nos tenemos que cuidar y cuidar al adversario, y lo fueron incorporando la mayoría, o todos, son todos del fútbol, y con esto creo que se están enganchando de a poquitito. Arrancamos con 5 jugadores y hoy tenemos 22 en el plantel. Principalmente lo que le estamos dando es transmitiendo de los valores que transmite el rugby. Así que, bueno, y están muy contentos ellos con eso. El otro día uno de los presos, voy a contar un cuento porque nos movilizó a todos, habló con el padre y le dijo que desde que está en la cárcel es mejor persona. Así que nosotros quedamos tecleando con eso. Así que bueno. El equipo es muy gracioso porque el primer entrenamiento yo les encomendé la tarea de conseguir el nombre, y estuvieron como un mes y medio hasta que consiguieron el nombre, que fue por votación, consensuaron entre ellos y se llaman los bravos de Pincén, en honor al cacique Pincén que habitaba estas zonas. Y bueno, y después ellos mismos también eligieron su capitán. Así que tienen capitán y nombre. Y ahí están. Y tuvieron el debut el sábado. ¿Cómo fue eso? Bueno, fue muy lindo porque arrancamos el día viernes, la municipalidad nos donó los postes de la cancha, así que ya el viernes teníamos la cancha a la mañana. A la noche tuvimos una charla que vino Lalo Galán, que es el vicepresidente de la Unión Argentina de Rugby, donde dio una charla sobre los valores del rugby. No de rugby, sino de los valores y cómo transmitirlos. Y después, finalizada la charla, hubo un mensaje para ellos y para el capitán, de parte del capitán de los Pumas, Agustín Crevi. Y después, el día sábado, al mediodía, se presentaron el equipo de los chicos de Argentino, y jugamos un... Al principio hicimos un entrenamiento, todos mezclados, y después se hizo un partido informal. Y en el último tiempo jugaron los bravos de Pincen contra Argentino, y les ganamos. ¿Cómo terminó? Terminó 7 a 5. O sea, un try convertido nuestro contra un try de ellos sin compartir. Pero eso es anecdótico. O sea, lo bueno fue que se pudieron mezclar entre todos, compartir un buen momento, y después de todo eso, de ese momento vivido, hubo un tercer tiempo maravilloso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!